presentamos no es tan simple como parece las respuestas del doctor miguel núñez a tus preguntas del día a día bienvenidos con qué reflexión final le gustaría cerrar este ciclo especial de no es tan simple como parece relacionado con la pandemia del kobe 19 bueno como muchos conocen yo soy pastor y soy médico en esta pandemia como me ha tocado jugar un rol médico muchas veces frecuentemente las entrevistas sobre todo de la sociedad tiene que ver con la parte médica he respondido y he hablado muchas veces como médico pero obviamente hay un rol pastoral que también me ha tocado jugar intermitentemente en la pandemia y que después de un número de preguntas que hemos respondido durante esta serie muchas de las cuales tenía más bien un corte médico yo creo que es que vale la pena poder cerrar este ciclo de preguntas con una reflexión que tenga un peso espiritual y yo creo que de las cosas que necesitamos recordar y que esta pandemia espiritualmente hablando ahora nos puede dejar es en primer lugar volver a ilustrar porque ya lo sabíamos nuestro dios es soberano y no solamente es soberano es omnisciente y es un dios de providencia y es un dios que conoce el fin desde el principio lo que implica que él conocía cada pandemia que el mundo ha tenido desde el siglo 2 que es la primera la primera pandemia que tenemos conocimiento pero ocurrió en el siglo 2 desde esa hasta la de hoy y las posibles futuras él las conoció desde antes de que la eternidad comenzara ese es el concepto de omnisciencia entonces la pandemia nos sorprendió la la pandemia del coronavirus actual nos sorprendió pero no adiós él está en control él sabe lo que hace nunca ha cometido un error él sabe cuándo va a comenzar él sabe cuándo va a terminar pero también sabe en cada pandemia cuáles propósitos él tienes cuáles propósitos le está persiguiendo va a terminar cuando sus propósitos hayan sido cumplidos la iglesia tiene un rol que jugar tiene un rol de proclamar el evangelio en medio de la pandemia porque al final la muerte espiritual es la peor de las muertes la iglesia tiene un rol que jugar como ente compasivo de hecho en todas las pandemias anteriores la iglesia ha estado como punta de lanza en el cuidado de los enfermos la iglesia tiene que ser de sal y luz en medio de la sociedad la iglesia tiene que jugar un rol de inyectar esperanza para tratar de estabilizar las vidas que están tan agitadas y tan en pánico entonces yo creo que eso es algo de lo que también nos puede quedar que la iglesia tenga bien clara bien claro cuáles son mis roles responsabilidades yo creo que eso debemos recordarlo debemos recordar también que no podemos anhelar volver a lo que teníamos a la supuesta normalidad porque como ya se ha dicho y se ha publicado la normalidad era el problema la vida individual la vida separada cada cual haciendo su propia cosa en este tiempo muchos cristianos han testificado de cómo se habían alejado de dios alejado de la palabra como habían experimentado apatía como estaban en estilos de vidas pecaminosos que no habían reconocido y eso es algo que es bueno ver que el pueblo cristiano ha reconocido y se ha arrepentido de esas cosas yo creo que eso es algo también positivo de esta de esta pandemia yo creo que esta pandemia ha servido para que gente que hablaba de la soberanía de dios pero no vivía su soberanía en el sentido de vivir tranquilo confiado haya tenido que ser forzado a pensar reflexionar y quizás decir pero tú sabes que ciertamente yo digo que creo en un dios soberano déjame descansar en este dios quizás la fe de algunos o muchos haya sido al forzada a crecer en medio de esta pandemia quizás a también la pandemia nos sirva de punto de vista espiritual para recordar que dios me ha llamado a ser generoso a ser dadivoso que tengo que cuidar de mi hermano que tengo que llamarlo y estar consciente de cuáles son sus necesidades y proveer para eso yo creo que la iglesia también necesita aprender no creo que todavía lo ha aprendido porque muy temprano que nuestro dios tiene recursos para hacer lo que él quiere hacer y que esta crisis económica o cualquier otra no va a detener ninguno de los propósitos que dios haya propuesto llevar a cabo que si los ingresos de nuestras iglesias bajan eso no tiene que ver con la economía tiene que ver con que dios decidió bajar los ingresos porque en la baja de los ingresos él tiene un propósito o más de uno que él quiere llevar a cabo pero si dios tiene propósitos con una iglesia en particular los recursos para llevar a cabo dicho propósito él los puede proveer en el desierto donde no hay recursos dios creó un universo de la nada dios sostuvo más de 2 millones de personas en el desierto donde no había bolsa de valores no había nada de intercambio económico y los sostuvo por 40 años de manera que esta pandemia nos puede enfocar para poder pensar él es el dios de toda suficiencia y por tanto yo puedo estar tranquilo que él suplirá pero él va a suplir para aquellas cosas que él entiende que quiere realizar ahora recordemos algo más a veces lo que dios suple no es en abundancia sin carencia dios te hace carecer de cosas como le dijo a los judíos en el desierto para que aprenda que no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios te dejé pasar hambre eso lo suplió dios también entonces yo leía anoche de hecho en la madrugada leía un devocional que alguien me había enviado pero la madrugada fue que lo vi y decidí leerlo y parte de lo que decía es describía circunstancias y decía this is my doing esto es mi hacer mi obrar tal y tal cosa esto es mi obrar entonces tú podrías decir la abundancia dios diciendo es mi obrar la carencia esto es mi obrar la sobrevivencia en mi caso de kobe y en otros no esto es mi obrar mi muerte pero la sobrevivencia de otro en el caso de una enfermedad x o de este coronavirus tú puedes y dios puede decir este es mi obrar porque las cosas ocurren por la voluntad soberana de nuestro dios yo no siempre tengo todas las explicaciones a todo lo que ocurre pero si yo tengo dios que ha declarado trust me confía en mí yo sé lo que hago yo sé por qué permito las cosas dos pajarillos no caen al suelo sin mi consentimiento por tanto dos vidas no pueden pasar de este mundo al próximo mundo sin el mismo consentimiento no te preocupes porque comerás que te vestirás yo visto las flores del campo las aves del cielo yo las visto quien por preocuparse tan solo podría agregar tan solo una hora a su vida nadie puede hacerlo entonces confía en mí es lo que dios está diciendo yo mantengo soporto en mí el mundo entero está en mis manos como dice esa canción de niños en inglés he holds the world in his hand el el sostiene el mundo en su mano hola al final de esta pandemia el pueblo de dios haya aprendido sabes que esa canción que se canta más bien en inglés pero que ahora yo la puedo usar traducida a esa frase es verdad el mundo con todas sus pandemias han estado en las manos de dios todo el tiempo y en ese mundo es que yo vivo y de ese mundo que yo salgo para el mundo del eterno al que me ha llamado que dios bendiga tu vida gracias por acceder a este recurso espero que haya sido de gran bendición para tu vida te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición